¡Fuera, Fuerza! Están sobrando mucho ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Hala, Lucas! ¡No, Lucas! ¡Todo bien, SESTI! ¡Vamos a jugar seguro! ¡Vámonos! ¡Cuidálos, cuidálos! ¡Vamos, Wiki! ¡Vámonos! ¡Cubrió el medio! ¡Vámonos! 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 ¡Sácalo, laucha! ¡Rápido, terminé la de esas! ¡Sácalo, dale! ¡Ordénate! ¡Alás, cuando sacamos el acto, vos parás en el 4! ¡Estoy cambiando el... ¡Cuatro, sacamos el acto nomás! ¡Ahora agarra al medio! ¡Caucha! ¡Caucha, bueno! ¡Caucha, bueno! ¡Eh! ¡Estamos solos, estamos solos! ¡Calma! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Tené aquí y yo, tengo y yo! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien un poco con las cargas! ¡Tratemos de tener un poco más la pelota! ¡La mano en el medio! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien de vuelta! ¡Muy bien de vuelta tranquilo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estoy! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! Seguí, seguí. Cerca, cerca, cerca. Dale, besa, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Para la contra. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy! ¡Voy! Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Voy, voy! ¡Voy, 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 voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy!